Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Black Otex Y es que ahora mismo ya están disponibles los guantes de los Ice Fighters Ya están disponibles ¡Moda mía! Así que vamos a irnos a una partida cortuna pesada Aquí Ya lo ves con el camuflaje este es un mundo Vamos a ir a una partida Vamos a ver un par de botas Vamos a entrar a la partida Ya estamos aquí con los guantes en la partida Vamos a ver como se ven Ahí lo vemos Vamos a ver como matan ¡Moda mía! ¡Moda mía! ¡Uh! Por detrás de la pared Le metí un puño por detrás de la pared Ahora voy a ir a grabar un video de la partida pública con los guantes Tal de que Dios pudo ayudar mejor Así que Esto era solamente para sentárselo Y ahora vamos a ver ya una partida pública Con otro video en mi canal U.A.V. 2.A.V. 3.A.V. 2.A.V the waiting orders Gracias.